La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola que tal amigos de Radio Natividad, aquellas personas que nos escuchan y nos ven a través de este medio importantísimo. Hoy el Señor una vez más nos habla a través de su Palabra. Hoy estamos celebrando en nuestra Iglesia Universal el martillo de Juan Bautista. En este día nosotros nos encontramos con un episodio en el Evangelio bastante fuerte, bastante duro, en el que cada uno de nosotros estamos invitados a quizás ubicarnos en alguno de los papeles que se nos presentan allí. Tenemos a Herodías, la madre de Herodías, tenemos a Herodes, tenemos a Juan el Bautista. Y yo creo que Juan es ese personaje principal en esta oportunidad y se encuentra frente a un acontecimiento bastante difícil. San Juan el Bautista sencillamente está luchando por proclamar la verdad y su cabeza está expuesta a ser devorada. Ahora, si nosotros nos damos cuenta por qué a Juan el Bautista terminaron asesinándolo, pues sencillamente ha sido por proclamar la verdad, por insistir en hacerle ver a Herodes que no estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, Herodes era un hombre que atendía, le agradaba, le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero sin embargo, él se dejaba llevar también por sus propios intereses. Presentan un banquete, aquella mujer de la cual estaba ilusionado, le gustaba, hace una danza para él, él le hace una promesa y la promesa que le hizo fue posiblemente hasta darle la mitad de su reinado. Sin embargo, Herodías va y se asesora con su madre y le dice que qué le pide a Herodes a cambio de agradarle con toda esta petición que le estaba haciendo. Y la mamá le dice que le pide a la cabeza de Juan el Bautista. A ver, yo quiero que nos ubiquemos nosotros en este contexto. Vean ustedes, Juan el Bautista proclama la verdad. ¿Cuántas veces usted proclama la verdad e insiste a pesar de que muchas veces no estén de acuerdo, a pesar de que tenga contradicciones en su casa, en su familia, en la misma sociedad? A ver, yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a que su cabeza ruede también? ¿A que su cabeza sea llevada en una bandeja? Ya vemos una bandeja, podría ser el desprestigio, el ser descalificado, en muchas ocasiones el ser señalado, el no ser aprobado. A ver, ¿estoy dispuesto a que muchos no me quieran a mí porque yo estoy proclamando la verdad? A ver, luego, si nos ubicamos en el papel de Herodes, escuchamos la palabra de Dios, nos encanta escuchar a profetas, nos encanta escuchar a sacerdotes, pero cuando me dicen la verdad a mí, no, 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 ya esto conmigo no va. Ahora bien, si nos vamos al papel de Herodías, ¿qué tipo de consejeros estamos buscando nosotros para nuestras vidas, para nuestros intereses? A ver, ¿a qué lugar nosotros estamos asistiendo? ¿Voy a los brujos? ¿Voy a cualquier tipo de mago? ¿Leo las cartas? ¿O escucho al del signo zodiacal? ¿O escucho la palabra de Dios? ¿Voy a la Eucaristía? ¿Escucho al sacerdote? A ver, ¿qué tipo de medios estoy buscando yo para agradar a Dios? Hoy yo creo que nosotros debemos utilizar esta oportunidad que el Señor nos presenta para ubicarnos en este papel. O tomemos un poco de cada uno de los que nos presenta el Santo Evangelio del día de hoy y asumamos, atrevámonos a cambiar nuestra vida, atrevámonos a ser diferentes, atrevámonos a que el Señor verdaderamente sea el autor, sea el principal motor que nos lleve a nosotros a promover la verdad, no solamente escuchar la palabra, sino a querer vivirla también y a escuchar a las personas que verdaderamente me van a llevar por el bien, por el camino de la verdad. Quiero regalarles para ustedes, queridos hermanos, la bendición de parte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.